Bueno, sin duda alguna, la nota de la semana es la investigación de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, a transacciones monetarias para beneficiar al expresidente priista de México, Enrique Peña Nieto. Algunas durante su sexenio, a través de algunos contratos otorgados a empresas en las que está involucrado, y otros ya en los últimos años, ahora que reside en España. Las investigaciones de la UIF derivaron en una denuncia ante la Fiscalía General de la República, y actualmente ya hay una carpeta de investigación. Si usted ha leído columnas, escuchado análisis o visto cartones políticos en las últimas horas, habrá notado que hay un fuerte cuestionamiento a qué va a pasar ahora con este caso, puesto que el fiscal Gertz Manero tiene serios cuestionamientos sobre los resultados en estos años. Aquí en el presidente también, por cierto, defiende cada vez que se le pregunta al respecto. La pregunta es, ¿por qué? Mi colega, el periodista Jesús Lemus, tiene varias hipótesis muy bien documentadas, de hecho, echas libro ya. Gracias, Jesús, por este tiempo, por estar con nosotras y nosotros para comentar sobre tu más reciente bebé, el fiscal imperial. ¿Cómo estás? Gracias. Hombre, gracias a ti, querida Luisa. Gracias por esta posibilidad de platicar contigo para entrar a fondo sobre cómo fue que nació justamente este texto que tienes en tus manos, el fiscal imperial. Creo que no podíamos hablar de él en mejor momento. Dices en literalmente la primera frase del libro, el éxito o el fracaso de la cuarta transformación y por lo tanto de la administración del presidente López Obrador ya no depende de él, depende del fiscal. Porque las promesas que se nos hicieron a las mexicanas y a los mexicanos tenían que ver con el combate a la injusticia, a la corrupción y eso está en manos de este hombre, querido Jesús. Es correcto, Luisa. Desde el principio planteo yo en las primeras seis líneas de mi libro, planteo esta hipótesis que se desarrolla a lo largo de 331 páginas. Ahí explico que el éxito o fracaso del gobierno del presidente López Obrador ya no depende de él, va a depender del fiscal, porque el fiscal, sobre él están las dos bases en las que fincó López Obrador su proyecto de nación. El combate a la corrupción y la procuración correcta de la justicia. Entonces, si el fiscal hace un excelente trabajo en esa materia, que lo hemos visto ha sido nulo, pues será un proceso excelente. Si el fiscal fracasa en esos dos proyectos de combatir la corrupción y de no impartir la procuración justicia de forma debida a la población, seguramente será también parte del fracaso. Por eso yo señalo que este señor, Gertz Manero, que ni siquiera está identificado con las causas populares que plantea el presidente, es la piedra que podría descarrilar el gobierno de la Cuarta Transformación, Luisa. Me parece increíble la cantidad de información que hay en este libro. Yo escucho todo el tiempo en mis conversaciones cotidianas por qué el presidente defiende tanto a Gertz. Y cuando uno lee que se conocen desde que el presidente tenía veintitantos, veintisiete me parece, años y el fiscal treinta y uno, treinta y dos, hace mucho más sentido. Son décadas de conocerse el uno al otro y además aportaciones importantes, dices tú, de la familia Gertz a todo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, incluso en la campaña, que es un momento clave. Claro, claro. Para poder comprender la relación y la protección que le da la defensa que hace el presidente López Obrador cada vez que se necesita del fiscal Gertz Manero, pues hay que entender el contexto como tú bien refieres, Luisa. Y hay que irnos hacia atrás. 1977 es donde surge esa relación de amistad entre el presidente López Obrador y el fiscal Gertz Manero, que entonces era procurador de la defensa del trabajo a nivel federal. Los dos eran parte de la administración del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, los dos eran parte del equipo político de Porfirio Muñoz Ledo, y ahí comenzaron a entenderse, ahí comenzaron a ver una gran simpatía, una gran empatía en las visiones del servicio público. Y hay que decirlo también de manera precisa, el fiscal, en su momento cuando fue procurador de la defensa del trabajo, Gertz Manero hizo un excelentísimo trabajo a nivel nacional, difundió, logró establecer, más que difundir, logró establecer muy bien la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, de los trabajadores más desprotegidos, hizo modificaciones, llevó a cabo modificaciones a la ley sustanciales, y esto por supuesto que empató muy claramente con la visión también de protección a las clases más desprotegidas que hacía el presidente López Obrador. Desde ahí viene, de ahí viene la hermandad de Gertz con López Obrador, que luego se va a fortalecer cuando Gertz, que es depositario de una gran fortuna económica por parte de su familia, de su padre, de su abuelo, comienza a financiar algunos movimientos políticos de democracia en el país, entre ellos lo del Frente Democrático Nacional, que encabeza en su momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en donde López Obrador también entraría de manera muy importante, y ahí es donde comienza a estrecharse todavía más la relación con Gertz Manero, porque Gertz Manero fue también participante en el financiamiento de las campañas del presidente López Obrador hasta que llegó a la presidencia de la República. ¿Qué pasó en el camino de la carrera de Gertz Manero? Porque tú haces un recuento literalmente desde sus antecedentes familiares hasta este momento, ¿no? Nos explicamos mucho de su personalidad, entendiendo a su familia, y el paso, digamos, por los diferentes cargos a lo largo de las décadas, y tú propones, digamos, dos hipótesis. Parte de su personalidad tiene que ver, claro, con su contexto propio, pero parte de lo que estamos viendo ahorita también tiene que ver con el diseño de la fiscalía, que permite que se empodere, como no habíamos visto antes, ¿no? Ni en los peores momentos, decimos, del PRI o del PAN. Yo suscribo, porque efectivamente hay muchas cosas que cuestionar de los sexenios anteriores, pero el diseño le permite ahorita un cúmulo de poder, y es un cúmulo que se acaba en el 28, ¿no? O sea, trasciende el sexenio. Sí, fíjate, Luisa, pareciera como que cuando se hilvanó, se diseñó la ley para la Fiscalía General de la República, que fue en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pareciera que se le confeccionó ese cargo a un poder con las características del propio Gers Manero, porque es una ley que está diseñada a modo para que el Fiscal General de la República pueda contener en sí, en su persona, todo el poder que puede tener el propio Estado mexicano, incluso tiene más poder que el propio presidente de la República, por un solo hecho. Primero, su poder es transeccional y su periodo de gobierno abarca siempre dos administraciones federales. Entonces, eso hace, el malentendimiento de la autonomía, que pareciera que en este caso pareciera una independencia o la creación de un nuevo poder, también es parte, y es parte de ese diseño para personajes con una solvencia, no solvencia, con una fortaleza de ego para poder desempeñar el cargo como a ellos les conviene. Entonces, creo que este diseño que inicialmente debería de caer en algún funcionario cercano a Enrique Peña Nieto para evitar justamente situaciones como la de hoy, de que hubiera siquiera movimientos mediáticos hablando de una posible persecución o de una investigación política sobre los posibles actos de corrupción, esa ley estaba diseñada para otros personajes, pero encajó perfectamente Gers Manero en este diseño porque el cargo como está hecho, como se ha planteado en la ley, prácticamente es para que no se le remueva. Y a esto hay que reconocer que Gers Manero tiene también una personalidad producto de su modelaje familiar en el que el ser férreo, el ser ambicioso, el detentar el poder, pues viene desde niño. Su padre, su abuelo, pues su abuelo es un alemán que fue investigado en México por el propio gobierno federal, el de Ávila Camacho, de ser espía, espía del gobierno nazi, al del gobierno alemán. Entonces, desde ahí viene ese modelaje, ese bagaje emocional, sentimental del propio Gers Manero para convertirlo en un hombre de hierro, de acero indolente prácticamente y que no permite que nadie le dispute el poder y ya hemos visto para esto muchos casos. Déjame sumarte dos preguntas para ahorrar tiempo, querido Jesús, porque digo, no nos alcanzarían las horas para hablar del libro, pero bueno, aprovechándote, el cargo, digamos, solo puede, ni siquiera él puede renunciar, pues no, el cargo tiene ciertos candados, como bien decías, y básicamente el presidente lo tiene que quitar. Ha dicho que no lo hará, ¿no? Entonces, te quisiera preguntar, pues un poco qué esperar y sobre todo qué esperar después del anuncio que hace ayer Pablo Gómez. La ciudadanía, creo yo, se había cuestionado todo el sexenio, ¿por qué nunca se tocaba a Enrique Peña Nieto? ¿Por qué nunca se tocaba al presidente anterior con toda la evidencia de la estafa maestra, bueno, Operación Zafiro, todas las movidas del PRI que conocemos? Era raro que nunca se hablara de Peña. ¿Qué ves ahora que esto está en la lupa pública? Bueno, primero, la ley está diseñada para que prácticamente ni siquiera él pueda renunciar el fiscal. El único que lo puede remover ni siquiera es el Congreso, no es la Cámara de Diputados, no es la Cámara de Senadores. Lo únicamente que lo puede remover es el presidente de la República cuando considere que ha cometido delitos graves. Y ya dijo el presidente López Obrador recientemente que a su criterio, a su consideración, no ha cometido delitos graves el fiscal. Pero también hay que decir una cosa, los delitos graves no son a criterio y a consideración del presidente. Están plasmados en la ley, en el Código Penal Federal, allí están establecidos, y por lo menos el fiscal Gérez Manero ha incurrido en el delito grave de mal uso de funciones públicas. Recordemos, nomás por decir un caso, el encarcelamiento injusto de sus familiares políticos, de este señor, que con eso es suficiente para señalar que sí hay delitos graves. Lo que evidencia es que el presidente no quiere remover al fiscal. Y mira, tan no lo quiere remover que justamente aquí va de la mano lo que hace el día de ayer al anunciar a través del titular de la UIF, Pablo Gómez, el inicio de una averiguación o de una carpeta de averiguación en contra del presidente Enrique Peña Nieto por mal uso de recursos públicos. Entonces, ahí, perdón, no recursos públicos, mal uso de recursos de procedencia ilícita. Entonces, aquí lo único que está haciendo el presidente es reactivar ante la opinión pública, ante cualquier posible intento de señalamiento al fiscal, como podría ser este caso, que él lo considera que es un atentado el hecho de hacer crítica y de hacer investigación periodística, es ratificar la posición del fiscal y señalar que está haciendo un gran trabajo, que está haciendo una verdadera labor. Por eso saca esta carta, este haz que tenía bajo la mano del presidente justamente en este momento para reposicionar al fiscal y hacerlo ver como el hombre que quiere encarcelar al presidente, al expresidente Enrique Peña Nieto. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Pero ¿sabes qué, Luisa? Nunca vamos a ver a un fiscal llevando al banquillo de los acusados a un expresidente de la República. Son muchos los intereses que hay detrás de este personaje con los anteriores presidentes, anteriores gobiernos, porque este señor es priista también, pues nunca lo vamos a ver. Y esto se lo va a llevar en una averiguación previa o la integración de la carpeta de investigación que no tiene límite de tiempo. Podría ser que podría concluir en cinco, en seis, en siete meses la investigación, lo mismo podría prolongarla años y años, que podría pasar fácilmente, sin mayor problema, a que termine este sexenio y no va a pasar nada, mi querida Luisa. Pues déjame cerrar, Jesús, suscribiendo las palabras con las que tú también cierras este libro, que esto no se trata de un tema político. Cada que hay un mal funcionario o una mala funcionaria, quien queda afectada o afectado son las víctimas. Y en este país hay cientos de miles, decenas de miles directas de la violencia. Bueno, creo que todas y todos podríamos hablar de que la mala procuración de justicia se traduce en una mala calidad de vida de nuestro país. Es a toda la gente víctima de la violencia y de los crímenes a quien se les debe. Un buen fiscal, buenos funcionarios. Eso es lo que está en juego, no amistades políticas, no venganzas personales. Nosotras y nosotros, ¿no? Exactamente, eso es lo que está en juego, Luisa. Es el darle servicio de procuración de justicia a los mexicanos. Una procuración de justicia que llevamos décadas y décadas reclamando, porque somos muchas, muchas las víctimas de violencia y de delitos, que reclamamos que haya por fin una procuración de justicia y no lo vamos a lograr si no hay un gobierno. Además, acoto rápidamente. Además, hay que decir que el trabajo periodístico, Luisa, tú sabes, tú eres periodista, lo hacemos siempre sin filias y sin fobias. No está dirigido a golpear administraciones, a golpear funcionarios. Es simplemente aportar al debate. Yo no quisiera que descarrilara la cuarta transformación. Por eso hice esta crítica, hice esta investigación y hago este trabajo fundamentado en testimonios documentales y también testimoniales para que se dé a conocer quién es el fiscal. Pero ahí está, a final de cuentas, el presidente López Obrador es el que tiene la respuesta, Luisa. Pues ya veremos qué reacciones hay. Por lo pronto ya le enseñaron tu libro por ayer en una conferencia matutina. Entonces, ojalá que lo lea, como bien dices. ¿El fiscal imperial ya lo puede usted encontrar, correcto, Jesús? No, todavía no. No, le está hasta el día 15 en librerías, hasta el día 15 de este mes en librerías, pero por lo pronto ya está en preventa en todas las librerías, mi querida Luisa. Pues ahí está, para apartar, yo te agradezco muchísimo este adelanto, también la dedicatoria de todo corazón, Jesús, qué privilegio. Te mando un abrazo y ojalá hablemos muy pronto. Al contrario, un abrazo. Gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Con esto vamos nuevamente a la pausa y volvemos con más. La octava noticias con Luisa Cantú. Regresamos. El enfoque periodístico hecho por y para la gente española.